Son noches tan largas, noches amargas, todas esas noches que no te puedo ver Ahora tengo otra herida en el alma, hoy tampoco has vuelto a aparecer Me hubiera gustado escaparme contigo y quedar atrapados en esta canción Pero vuelvo a sentirme tan idiota y perdido Tal vez me merezca esta maldición Las caricias que te podría hacer No hay perdidumbre de poderte besar Todo flota en el aire y se puede perder Mi único consuelo es poderte soñar Todo aquello que no tuvimos Todo aquello que no tuvimos Todo aquello que no vivimos Todo aquello por lo que suspiro Todo lo que no Todo lo que no Todo lo que no Todo lo que no Todo aquello que no tuvimos Todo lo que no Todo lo que no Todo lo que no Todo lo que no